El día de julio suenan las campanas, sube los floretes, música sin fin. Cada hora temprana de la madrugada suene nuestra aurora hasta San Fermín. Suene nuestra aurora hasta San Fermín. Martir y obispo, fermín glorioso, muy amoroso a esta ciudad. Cada pancrona, felices fiestas, que sean estas de gozo y paz. Martir y obispo, fermín glorioso, que sean estas de gozo y paz. Martir y obispo, fermín glorioso, que sean estas de gozo y paz. Martir y obispo, fermín glorioso, los niños y ancianos, las mujeres gordas, su pueblo querido, que ofrece su amor. Martir y obispo, fermín glorioso, que sean estas de gozo y paz. Martir y obispo, fermín glorioso, que sean estas de gozo y paz. Martir y obispo, fermín glorioso, que sean estas de gozo y paz. ¡Gracias por ver el video!